Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Nos da mucho gusto saludarles. Estamos aquí con Cherry. Saludos a todos los Cherry fans y el día de hoy tenemos un Cherry Tip para todos ustedes. El día de hoy queremos compartir un tip que seguramente será muy útil para todos ustedes. ¿Verdad, Rubén? Así es, Jonathan. Vamos a presentarles lo que es un tip que les va a encantar. Vamos a darle este efecto de madera que vemos aquí en nuestra base. Vamos a ocupar lo que es nuestro fondant de Mabaker & Chef y lo vamos a colorear con lo que es nuestro Jelly Color Café Chocolate. Vamos a amasar nuestras dos porciones de diferente color y con la ayuda de nuestra esteca de Cherry & Cake vamos a separarlas. Un color más suave, un color más fuerte, un color más suave y un color más fuerte. Los vamos a integrar de esta manera y vamos a hacer un twist para que se integren de otra manera los colores. Hacemos otra vuelta y amasamos, extendemos, continuamos con el procedimiento. Esto es más que nada para que se refleje en nuestro fondant la figura de nuestras vetas. Vamos a colocar fécula de maíz en nuestra área de trabajo para evitar que se nos pegue. ¿Cómo le vamos a dar ese efecto de madera para poder colocar a través de nuestra base? Vamos a utilizar unas duñas. Vamos a extender nuestro fondant. Vamos a colocar un poquito más de fécula de maíz. Extendemos. Procurando que, fijarnos bien que nuestra área no se nos vaya a pegar a nuestro fondant. Y vamos a poner suficiente fécula de maíz y vamos a extender. De igual manera, vamos a procurar que no esté ni muy delgada ni muy gruesa. Nuestra porción de fondant, que sea lo más manejable. Vamos a elegir la mejor parte. Vamos a elegir la mejor parte que dibuja lo que son las vetas. Tenemos dos opciones, esta o esta. A mí me gustó esta. Y con la ayuda de nuestra regla, vamos a ejercer esta presión para que se marque lo que es el efecto de la madera. Y con nuestra duña de cherry and cake, nos vamos a apoyar para hacer los remaches. De esta manera. Vamos a colocar una línea en vertical. Y con nuestra duña, vamos a colocar nuestros remaches de la madera. Y vamos a remarcar un poquito más el efecto de madera con nuestra esteca. Aquí podemos cortar. Retiramos el exceso. Ya completamos el diseño. Y así tenemos el efecto madera. Y lo único que podemos hacer es pasarlo a nuestra base donde va a ir colocado nuestro pastel. Recuerden también que en cherry and cake cuenta con una amplia gama de productos que nos puede hacer más fácil la vida para realizar pasteles increíbles. Síganos en nuestras redes sociales. No se pierdan nuestro próximo video con más cherry tips. Gracias. Gracias.